La Universidad Cristiana de Bolivia hace un reconocimiento especial a quienes egresaron de esta Casa de Estudios Superiores en cualquiera de las carreras y que han realizado un trabajo muy importante en la sociedad y han sobresalido por ese trabajo realizado. Y la Universidad, a sus ex estudiantes que han realizado un buen trabajo, también les hace un reconocimiento especial. Denomina Profesional Eminente, Profesional Eminente de la UCEBOL. Voy a invitar a nuestro magnífico Rector de la Universidad, por favor pueda pasar adelante. También nuestro fundador, a quien recibimos con aplauso, Doctor Euncil Chum, fundador de esta Casa de Estudios Superiores, este año recibirá como Profesional Eminente, egresado de esta Casa de Estudios Superiores, invito al Doctor Edil Enrique Toledo Ábalos, por favor pasar al frente. Mientras pasa, voy a dar lectura a la Resolución Rectoral, Número 003, quebrado 2023, guión R, el magnífico Rector de la Universidad Cristiana de Bolivia, en su caso de sus atribuciones académicas y legales. Considerando que el Doctor Edil Toledo Ábalos, en su formación profesional, obtuvo el título de Profesional de Médico Cirujano en la Universidad Cristiana de Bolivia, Maestría en Salud Pública, Diplomado en Educación Superior, Diplomado en Gestión Hospitalaria, su trayectoria como Director de Hospital Municipal Francés, Director de Gestión Hospitalaria, Coordinador de Gestión Hospitalaria, Secretario Departamental de Salud y Desarrollo Humano, distinguido de manera excepcional por los destacados servicios prestados en diferentes instituciones, en el ejercicio de sus funciones a lo largo de su carrera brillante. El suscrito Rector de la Universidad Cristiana de Bolivia, en virtud de las facultades que ejerce por mandato de la Constitución Política del Estado, y el Estatuto Orgánico de la Universidad Cristiana de Bolivia, con los fundamentos expuestos y en mérito a las consideraciones señaladas, se dispone lo siguiente. Otorgar el reconocimiento de profesional eminente de la UCEBOL al Doctor Edil Enrique Toledo Ábalos.